El 10 de noviembre van a ser dos años, pero para nosotros es como que fuera ayer. Venir acá, recordar todo lo que hicimos después del fallecimiento de Oriana, el tema de la marcha, de ir a programa, fue muy doloroso, pero creo que nuestro lema era que no vuelva a pasar lo que nos pasó a nosotros y que se difundan muchas situaciones de cómo actuar uno en el caso de que a un hijo le estén haciendo bullying y los familiares no lo sepan como nos pasó a nosotros. Ustedes no sabían nada, ¿no? No, no, no. No, porque ella vivió todo un año de acoso donde la tenían amenazada con diferentes situaciones. Ella lo único que le manifestó a los padres fue que se quería cambiar de escuela, nada más. Pero lamentablemente ella, como lo escribió en una carta que dejó, quería dejar de sufrir ese acoso y demostrarle a las acosadoras que ella era valiente haciendo lo que hizo. Y por eso yo creo que difundir lo que los chicos sufren, como me decía una colega mía, andá y hablá por el que te está escuchando, porque si uno padece el acoso tiene que saber cómo actuar, porque a veces no le podés contar a los padres porque o te da vergüenza o cómo nos pasó a nosotros, ella estaba amenazada. Contarle a algún compañero, que el compañero le cuente a sus padres. Es todo un circuito que yo creo que tenemos que tratar de que se sepa para saber a estos chicos que sufren acoso cómo actuar. Vamos a contarle a la gente, pero por el solo hecho de brindar herramientas. Esto que estás haciendo vos, que tiene que ver con compartir este dolor, pero con el objetivo de que no pase. Vamos a contar qué le pasó a Oriana, porque ella estaba amenazada, pero con el solo hecho de brindar herramientas a papás que a lo mejor están en situaciones similares a las que atravesaron ustedes. ¿Y a qué escuela iba? Yo iba a la escuela del Palenque, ella sufrió todo un año de acoso verbal por las vías, por las redes, por Instagram, por WhatsApp. Tuvimos un montón de pruebas, lamentablemente uno piensa, como decía el doctor, avisarle al papá, si el papá se entera, ir a la escuela, hablar con el director, si el director no hace nada, ir al consejo. Nosotros hicimos todo ese mecanismo y lamentablemente el consejo resolvió de que no hubo prueba necesaria para, no sé si culpar a estos chicos y a la directora, porque tanto la directora como todos los que trabajaban ahí sabían lo que Oriana sufría, porque Oriana se aislaba, Oriana lloraba. Oriana pidió hablar días antes con la psicóloga de ahí de la escuela, habló, le comentó todo lo que ella estaba pasando, jamás la llamaron a mi hermana de la escuela para contarle lo que Oriana vivía ese último tiempo. Oriana la amenazaba en un grupo de compañeras con publicar fotos que ella en algún momento se había sacado, que le había enviado incluso a un novio que por entonces tenía, un novio que también había tenido una mala conducta, viralizando esas fotos y bueno, la amenaza tenía que ver con que esas fotos se viralizaran aún más y que llegaran incluso a manos de sus padres, que era lo que ella la avergonzaba en definitiva, con sus 15 años. Sí, ella tenía la cuenta de Instagram, la mamá hasta el día de hoy no la tiene, pero por el hecho de que uno a veces no, uno que no se quiere meter y lamentablemente hoy sí tenemos que tratar de meternos en las redes porque así sabemos cómo están ellos, porque ella por ejemplo días antes había puesto que para qué querían que hablara si nadie la escuchara, porque ella habló con la directora, habló con la psicóloga y nadie hizo nada y ella sentía que estaba sola, un montón de ítems puso a través de la red y lamentablemente nosotros no nos dimos cuenta, no supimos lo que pasaba y desgraciadamente ella pensó que hacer lo que hizo era la solución y yo creo que hoy en día, como siempre digo, la muerte no es la solución a nada, siempre hay algo por hacer, lamentablemente como decía el doctor, cambiarlo de escuela, que el chico se vuelva a adaptar, es todo un cambio, pero lamentablemente si la institución no te da herramientas, lamentablemente terminás cambiándolo de escuela. Imelda, según el relato de tu hermana, cuando Oriana llegaba a su casa, ¿tenía algún comportamiento en particular, se daban cuenta o ella era la misma chica de siempre? No, la misma chica de siempre, es más conmigo que teníamos una relación muy madre-hija también, jamás yo me di cuenta que es la culpa que uno siente hoy de no haberse dado cuenta que ella estaba mal, que pedía ayuda en la institución, que no fue el lugar donde tendría que haberlo hecho, pero lamentablemente no nos dimos cuenta porque ella era una nena, seguía haciendo las cosas que toda la vida hizo, ayudándole a la casa, con nosotras, lamentablemente no nos dimos cuenta en ese sentido. ¿Tenía amigas? ¿Tenía un grupo de pertenencia? Yo creo que este grupo de amigas de las buenas, yo creo que ellas jamás se imaginaron que Oriana iba a hacer lo que hizo, nunca pensaron que era tan drástico lo que ella... Yo creo que aumentar el autoestima en las personas es muy importante porque yo creo que Oriana tenía la autoestima muy bajo, aparentemente estaba atravesando una crisis de depresión, lamentablemente no, y yo creo que el tema de la autoestima hoy en día en los niños, porque no solamente en los adolescentes, en los niños, es muy importante. Aumentarle la autoestima tanto a los padres como a la escuela. Fue muy triste también pasar el tiempo de que la causa se cerrara como homicidio, como suicidio, perdón, y que escucharla, porque todo este tiempo de lucha que nosotros tuvimos jamás la directora de la escuela salió a dar su versión, porque yo creo que siempre hay dos campanas, obviamente la nuestra como familia y la de la institución. Ella jamás dio su versión hasta el día que llegó el dictamen de que se iba a... digamos, quedó todo resuelto, absuelto, digo, que ella creo que volvió a la institución como directora, porque todo ese año de lucha pasaron como dos o tres directores, y ella está de nuevo en el cargo y escucharla y decir de... Primero, negar que en su escuela existía el bullying. Segundo, decir que Oriana era una nena normal, que jamás... Negar todo lo que nosotros demostramos, porque no solamente lo podemos hablar, sino demostrándolo con mensaje, con cartas, porque yo creo que la carta que ella dejó es lo que a ella le pasaba en ese momento y nadie la supo. Y las amigas, el grupo íntimo de amigas de ellas, ¿sabía de todo esto o no tampoco lo sabía? Yo creo que en la última semana fue que ellas supieron que Oriana estaba mal, por eso el día que ella hizo lo que hizo, a la mañana ella escribió una carta diciendo que se iba a suicidar. Cuando esto pasa, van las chicas y le cuentan a la directora, y fue ahí cuando la directora la llama a la mamá, pero en ningún momento la directora le dijo a la mamá que esto, que Oriana había escrito eso, sino que quería hablar con ella el día siguiente porque la veían rara, mal. Y fue tarde. Y fue tarde porque cuando la mamá le dice a Oriana, mañana tengo que ir a la escuela porque me llamaron para que vaya a hablar por voz, ella le preguntó qué pasaba, le dijo que no, que nada, que no vio nada raro en esa situación. Y bueno, cuando mi hermana se fue por un rato a la casa de una vecina, ella tomó esa decisión. Yo creo que ya lo tenía pensado y al saber que le habían llamado los papás. ¿Y qué pasó en este marco de investigación y denuncias que ustedes hicieron? ¿Qué pasó con la psicóloga que había hablado con ella y que en definitiva había escuchado toda su angustia y lo que le estaba pasando? Bueno, lamentablemente las palabras se las lleva el viento. ¿No hay un registro en el colegio? ¿Nada? ¿No se tomó nota de esa charla? No, está el cuaderno de comunicaciones de Oriana donde jamás en un año le informan a los padres. Por ejemplo, Oriana lloraba en los recreos, se quedaba dentro del aula llorando. ¿Por qué no quería salir a los recreos? Porque este grupo de chicas le hacía cosas, la botigaban. Eso contaba, o sea, lo cuenta toda la gente que lo vio. ¿Ustedes saben quiénes son esas chicas? Sí, sí, sí. Todo el mundo me dice, ¿por qué no doy nombre? Porque lamentablemente yo hace un tiempo recibí una carta de... Documento. Que no puedo nombrarlas. Porque son menores. Porque son menores, bueno, ahora van a ser mayores. Pero lamentablemente yo creo que ellas saben muy bien de quién hablo y uno dice la justicia divina. Lamentablemente nosotros, a Oriana no la tenemos, sabemos que existe la justicia divina, pero yo creo que para qué las luchas, para que esto pueda, como decía el doctor, de que esto tenga un castigo. Que la gente que lo hace tenga un castigo. Tal cual, obviamente. Lo que la sociedad está necesitando. Ustedes en algún momento, o los padres de Oriana, se contactaron con los padres de estas chicas, tuvieron algún contacto con ellas, hablaron, después de lo que pasó, ¿no? No, mi hermana obviamente nunca se quiso comunicar con ellos porque todavía obviamente está en su duelo con su hija. Nosotros vi un programa de CNN en español que hizo un documental de Oriana. Ellos fueron a la casa de la principal, digamos que vive en frente de la escuela y saben muy bien quién es. Y los padres, bueno, salió ella y justo los papás no estaban, así que no se le pudo hacer una entrevista. Y como ellos sabían que iba a salir ese documental, pensaron que yo lo iba a nombrar. Me mandaron esa carta donde no podían, no puedo nombrarlo por un determinado tiempo. Pero bueno, yo creo que ahí te da la pauta de que ellos saben tanto, porque yo tal vez los papás no sabían que sus hijos hostigaban a Oriana. Pero yo creo que con todas las pruebas, hubo reuniones de papá, de la escuela, con todas las pruebas que hubo, yo creo que lamentablemente hay que dar la cara. Oriana en esa carta, ¿describe quiénes son las chicas o no? Sí, porque pone que tales personas no vayan a llorar a su velorio, porque... ¿Y fueron? Sí, dos o tres sí fueron. Pero los amigos de ella no la dejaron entrar al laboratorio. Fue terrible todo. Sí, muy triste. Muy triste porque yo creo que... Qué doloroso para todas las partes, incluida, y pienso también en esas adolescentes, involucradas en esa situación. Y qué triste para las amigas y la escuela, porque después de todas las marchas, por ejemplo, te doy un ejemplo, colgaron todas las pancartas que habíamos hecho, en el aula, recordándola, queriendo saber qué se va a hacer. Y de la institución, ¿qué hicieron? Descolgaron todo. El otro día cuando llegaron no había nada, nadie les dio explicación. Era como que querían dar vuelta a la página y que acá no ha pasado nada. Bueno, ratificando lo que decía Reset, la falta de herramientas que aún tienen docentes y directivos en la escuela, sigue llegando muy tarde a todas estas situaciones. Y reconocer que en la escuela hubo. ¿Por qué? ¿Por los chicos que van ahora? Porque yo creo que lo de Loriana tiene que haber un por qué y un para qué. Yo creo que el para qué es para que no vuelva a pasar, para que tome conciencia de que, no minimizar las cosas, como decía el doctor, de que si ves a una alumna llorando, que saben lo que le hacen, mínimo llamar a sus padres, tratar de actuar con el grupo, o llamar a los papás del grupo, porque tal vez, como yo decía, los papás de las chicas no sabían lo que le hacían a Oriana. Yo creo que aprender a dar a conocer cómo actuar, tanto el amigo, la persona que es hostigada, y no tener nunca miedo, porque lamentablemente con el miedo no se llega a ningún lado. ¿Estas chicas siguen yendo al mismo colegio? Sí, sí, sí. ¿Y sabés cómo son tratadas hoy? Si el grupo de amigos, que era el grupo de amigos de Oriana... No, porque ellas nunca se dieron, nunca se dieron, nunca lo reconocieron, entonces como que el caso de Oriana fue uno más y fue, ella hizo lo que hizo... Bueno, pero yo me imagino que en la escuela deben ser señaladas estas chicas. Sí, por supuesto. Por supuesto que entre los chicos deben hablar y deben saber quiénes son. Sí, sí, sí. Lamentablemente hoy en día las chicas que a mí siempre me contaban cómo terminaron, digamos, la escuela, no sé hoy en día qué es lo que pasa, pero por lo que me imagino es como que aquí no ha pasado nada, ¿no? Qué bueno. Cuando estas chicas cumplan 18 años, ¿ustedes piensan hacer algo o no? Porque me quedó como esa duda, porque dijiste, todavía no las puedo nombrar, pero como diciendo, cuando tengan 18 o 21 las voy a exponer y voy a decir quiénes son. A mí me encantaría por el hecho de que yo tengo dos hijas y no quisiera que ni que mis hijas pasen por esa situación ni nadie, porque yo creo que hoy en día ¿para qué se difunde esto? Para que tratemos que esto se termine y que algún día todo el mal que le hicieron a Oriana lo puedan, no sé si remediar, porque lamentablemente no lo van a poder remediar, pero por lo menos que no sé, una llamada por teléfono, un porqué, porque la negación de todo lo que le hicieron es feo. Ella llegó a cumplir, sí, 15 años lo llegó a cumplir y no sé si hicieron fiesta o no, pero... Ellas estaban todas invitadas. Estaban todas invitadas. Ella cumplió en julio y esto pasó en noviembre. Sí, estaban todas invitadas, todo el grupo, porque encima son pocos, entonces como que invitás a una, invitás a todas. ¿Y fueron esas chicas a la fiesta de cristal? Sí, 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 fueron. ¿Y Oriana tiene hermanos? Sí, dos hermanas. Dos hermanas. Ellas ahora van a otra escuela, por supuesto, donde Valentina fue muy bien recibida, ¿no? Como decía el señor, la diferente, no es la diferente ni la cuidada, sino que es prestar más atención, creo, la institución en estos casos, porque obviamente ellos están atravesando el duelo de su hermana, de lo que ellas le pueden llegar a hacer a ellas también, porque uno piensa... Y qué duelo tan difícil, además, ¿no? Para los padres de Oriana, pensándolo desde esa sensación de cómo no se dieron cuenta, ¿no? La culpa de no haber advertido lo mal que ella le estaba pasando. Eso debe ser terrible también para ellos. Sí, la culpa de la mamá de no haberse dado cuenta de que su hija estaba padeciendo es su karma, ¿no? Exacto. Y la mía, la de mucha gente, porque vos hablás, no solo como familiares, pero le preguntás a cualquiera que la haya conocido a Oriana y era una persona muy buena, un ángel que no se merecía todo lo que le hicieron. Pero bueno, yo creo que de aquí en más lo que hay que hacer es que se, por ejemplo, que si yo en la escuela que haya una materia sobre el tema, como decía el doctor, que una vez a la semana se hable del tema, porque a veces los chicos se pelean y hay que diferenciar cuál es la pelea normal y cuál es la pelea que hace daño, ¿no? por eso yo creo que difundir esto y que en las escuelas se tome más en serio el tema, yo creo que es fundamental, fundamental para que el chico se dé cuenta que qué es lo que está bien y qué es lo que no está mal, que está mal, ¿no? Y que el padre creo que se involucre un poquito más, por más que sea adolescente el chico, o de última, por detrás del chico que vaya directamente a la escuela y hable, tenga algún tipo de charla con los docentes, ¿no? Sí, yo creo, bueno, pero vos para eso tenés que saber si ha pasado, por ejemplo, yo a veces me quejo de la escuela... No sé, capaz que estoy diciendo una estupidez, no tengo hijos, ¿viste? A mí lo que me pasa es que a veces yo por ahí me digo, me mandan una nota de la escuela porque se soltó el pelito y anduvo todo el día, el otro día me pasó eso, me mandan una nota a mi hija porque se había soltado el pelo y andaba con un mechón que no era lo que la institución dice. Y uno por ahí dice, sí, o porque comió chicle, o... y yo por ahí digo, ¿me quejo? No sé si me quejo, pero a veces las reuniones que he tenido con la directora yo digo, a mí decime todo. Claro. Si comió chicle, que sabe que no tiene que comer, si lleva fibra, que también, por decirte... Pero si estás solo en los recreos que también te lo avisan. Pero exactamente... Porque pasa eso muchas veces con las instituciones. A veces minimizan cosas importantes y la... Claro, llega el llamado a la atención porque no llevan las medias que corresponden, pero no hay una alerta sobre esa alumna que todos los recreos está sola. Una alumna que todo... O un alumno que llora. Que todos los recreos está solo, aislado, salir al aula. Hay un problema. Entonces, avísame por las medias y el mechón suelto, pero si mi hijo tiene un comportamiento. A veces uno, como vos decías, el colorado, el gordo, el flaco. Claro. Pero a ella la maltrataban la... Por linda. Por linda. Por linda. Entonces vos decís hoy en día no necesitas ni semi-gordo ni colorado. Está la fea, está la linda. Es tremendo. Es tremendo. La verdad que es tremendo. Lamentablemente es tremendo. Hicieron un perito caligráfico, tuvieron un perito caligráfico para la carta o no para estudiar la carta? Nosotros entregaron, ellos lo tomaron en el momento que fueron a contratar el hecho, el teléfono y la carta. Cuando nosotros nos devolvieron el teléfono, yo no me acuerdo si fue un mes después, que ahí constaba todo el lastigamiento que se le hacía a ella, porque lamentablemente lo que nosotros conseguimos fue de amigas de ella, los mensajes, los chats que le mandaban a Oriana. Y del teléfono de ella nos respondieron de que no se pudo desbloquear el teléfono. Entonces, como que a nosotros nos tomaron el pelo. Que policía científica no pudo desbloquear el teléfono. No pudo desbloquear el teléfono, por eso no pudieron contratar todo lo que Oriana... Pero si han desbloqueado hasta iPhone, que es la que mayor seguridad tiene... pero viste lo que costó. Bueno... Lejos de justificar, quizás acá lo que puede haber sido una inacción, vos viste todo lo que costó y el peritaje que hubo que hacer y la cantidad de personal que tuvo que intervenir para desbloquear el teléfono. El iPhone, sí. No, pero este no era un iPhone. De Fernando Pastorizo. Claro. ¿Cuál era? ¿Qué marca era? No, no me acuerdo. Bueno, conociste más Android. El teléfono normal. Claro. Quizás no era tan complicado. Yo creería que no. Por eso ahí lo cerraron como... En el momento, digamos, no hubo... Y ustedes no fueron por más, no pudieron hacer más nada. Teníamos que esperar la resolución del Consejo, que fue el año pasado, fin de año. Y bueno, hoy en día yo creo que para hacer algo tenemos que esperar que sean mayores las implicadas. ¿Qué hacen los papás de Oriana? ¿En qué trabajan? En el campo. Yo creo que hay el documental que no sé si lo han visto. Está acá atrás, estamos pasándolo todo el tiempo. La sensación que tengo es que se les ha dado la espalda desde la escuela, desde el Consejo y hasta desde la propia... Desde la propia justicia. Tengo la sensación de que en realidad no... Les han dado la espalda. Mirá, la cantidad de gente que nos ha apoyado no solamente porque obviamente nos van a escuchar nosotros como familiares pero vinieron mamás de las chicas y amigas de Oriana porque después siguieron sucediendo varios hechos donde los chicos llegaban llorando a la escuela como diciendo mirá lo que le pasó a Oriana y siguen pasando estas cosas. No tomaron... No tomaron... Entonces el apoyo que hubo las pruebas que se presentaron las reuniones que se hicieron y lamentablemente quedó en la nada lamentablemente feo porque mi hermana la llamaron como testigo donde estuvieron toda una mañana con ella y yo digo uno se... fue a todos esos lugares tuvo esa charla revivió todos los momentos porque le hicieron revivir el que nació Oriana y decir terminaban en esto es muy triste. Claro, queda todo en la nada. Es muy triste. Queda todo en la nada. Y volvieron a los cargos la directora volvió al cargo la preceptora que también era la principal no se hizo nada entonces es triste pero yo creo que que nuestra postura es que no vuelva a pasar y que bueno ella ya con su conciencia no creo que duerman tranquila ¿no? porque ya supieron todo lo que pasó ella y no hicieron nada así que yo creo yo poniéndome en el lugar del otro poniéndome en el lugar de ellos yo creo que ella no puede estar tranquila. Imelda ¿el escuela del Palenque ¿a dónde está? En Palenque es una institución que está por decirte de acá ¿en La Picada? Sí, sí, sí. ¿en La Picada? ¿en La Picada? Sí, sí, sí. Sí, está desde acá 50 kilómetros Sí, 50 kilómetros media hora Está bien está bien ¿y el teléfono lo sigue teniendo lo sigue teniendo tu hermana? ¿al teléfono de ella? No, la tengo yo Sí, mi hermana con decirte que no ha leído ni siquiera la carta que ella dejó porque la tengo yo y ella no quiere es como que uno está la culpa que ella tiene que no quiere ni siquiera saber lo que Oriana puso el último día ¿no? Pero yo creo que tiempo al tiempo puede decir que dice la carta está en el documental pero es muy chiquitita la irá a leer o cuando esté bien porque ella realmente no el papá gracias a Dios estuvo en el documental salió como él dice yo creo que yo hablo desde mi dolor en el sentido de que no quiere que vuelva a pasarle a otra familia ¿no? porque Oriana ya no está más y los que sufrimos somos nosotros pero la intención de todo esto y de que se siga difundiendo y que en las escuelas se hable más es para que no vuelva a pasar No quiero ser demasiado morboso pero digo lo que dice la carta ¿podés relatar un poquito algo? ¿te acordás de lo que? Y ella dice que Si querés si no no hay problema Ella empieza diciendo en la carta que perdoname mami y papi que me van a encontrar en un estado que no es muy lindo lo que hice lo hago porque estoy cansada estoy cansada del hostigamiento cansada de que me traten mal cansada de este grupo de chicas que que saben de quién hablo y que que espero que el día de que me que me estén velando no me vengan a llorar al cajón después le nombro a las hermanas le dicen que le dicen en un momento Valentín que le cuide los Hunter porque ella tenía Hunter le dejo los Hunter y después nombra como a cinco amigas de ella que las quería mucho que que gracias por todo pero que ella la única solución que veía a lo que estaba sufriendo era irse así que muy triste pero yo creo que Oriana yo no soy de hablar me cuesta errores pero yo creo que hice la marcha fuimos a muchos lugares porque ella está conmigo me está acompañando el día del cumpleaños ya cumplí en julio el año pasado cuando cumplió 16 fui y le puse globos en la tumba y después miré la película Cocos y yo digo que realmente uno tiene que recordar recordar porque al recordarlo están con nosotros y yo creo que esa película es triste y es alegre porque nos da nos da pensar que ya están bien que algún día nos vamos a reencontrar que recordándola bien por decirte el día ese que le puse los globos la mamá fue a la tarde y fue con Abril que es la hermanita más chiquita y ella me llama y me dice tía vos le pusiste los globos sí le digo yo y ella contenta porque era como que estaba festejando el sueño de su hermana es la que la más sufre la más chiquita la extraña que tenía horrores porque no no entiende por qué lo hizo pero yo creo que que algún día van a entender a su hermana que por qué lo hizo pero recordándola y tratando de hacer algo esta lucha que hemos emprendido de hace dos años atrás es para que que esto no vuelva a pasar es lo más importante y dar a conocer a los chicos que que padecen eso que hay miles de formas de solucionarlo no cambiarlo de escuela porque yo creo que el cambiarlo de escuela no es la solución la solución es hablar hablar con la institución hablar con los padres que los padres sepan lo que le está pasando al niño ahí adentro porque uno los deja como decía el doctor y confía en la institución entonces yo creo que eso es lo principal de que de la unión de la unión de la escuela con los padres con los chicos que los chicos sepan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal adultos a la altura de las circunstancias en definitiva los adolescentes hacen lo que pueden lo que les sale cuando quieran ser una pausa yo creo que a partir del jardín viene viene la porque tengo una nena en jardín y me han pasado diferentes situaciones yo creo que de ahí uno tiene que la base es empezar a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal porque un adolescente ya pasó su jardín ya pasó su primaria y donde yo creo que cada vez peor entonces llegar a la adolescencia con una autoestima buena y principalmente ser buena buena persona no hay palabras de consuelo ni para vos ni para sus papás ni para la familia pero simplemente hay gente que viene a esta vida a cumplir un propósito corto a largo o a mediano plazo pero bueno hay un propósito con todo esto esa bellísima Oriana que está ahí atrás ha dejado esto esta enseñanza de hablar y que podamos hablar estos temas hoy en la televisión agradecer este espacio también al canal porque llega a muchísimos lugares hay miles de mensajes que están ahí en apoyo en solidaridad para con vos y para con la familia de Oriana así que sí por eso agradecerle porque ayer cuando me llamaste que me escribiste que iban a tocar el tema a mí me puso muy contenta aparte porque yo digo que se siga hablando que no se oculte es muy importante es muy importante en las radios agradecer a todas las radios también que nos llamaron en su momento y es una fecha difícil porque ahora el sábado se hace a los dos años pero yo creo que el día de noviembre para nosotros son todos los días seguro pero yo creo que que todo esto la difusión el poder hablar del tema y que la escuela tome cartas sobre el asunto de que se tome el tema como algo importantísimo el bullying es importantísimo yo creo que la base de la escuela es saber cómo encaminar a los chicos en diferentes situaciones que se tome y que se tome